Está con nosotros Gabriel Debedia, que es fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social. Gabriel, bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias a usted, gracias por la invitación. ¿Qué le dispara todo lo que se anunció esta mañana? En principio, a mí me parece saludable que exista un proyecto para mejorar la situación de los jubilados en general. Aparentemente este proyecto abarca un colectivo de 2.200.500.000 jubilados. Los jubilados en la Argentina ascienden casi a 7 millones, son 6 millones y pico. Porque cuando se habla de jubilados, no hay que hablar como si hubiera dos categorías. Los jubilados tradicionales y después la última moratoria como si fueran jubilados de segunda. Son jubilados, tienen el derecho adquirido a un beneficio jubilatorio. Los 7 millones son los jubilados. Eso es lo que nos tiene que quedar en claro. Claro. Segundo, me parece saludable pensar tal vez en principio en la idea de poner fin a algo que es un mote, que es pesado mediáticamente, que es la carga de los juicios de los jubilados. Porque los juicios de los jubilados es mediáticamente como una carga. Ahora, no es significativo la proporción, porque los juicios de los jubilados son 300.000 personas. Así el número que daba recién Iván, así que provocaba un poco de asombro. Claro, es un número insignificante. Juicios hay 250.000. En trámite más o menos, sí, sí, es insignificante. De hecho, en el fuero de la seguridad social no es el tipo de juicios que más hay. Hay más juicios ejecutivos que inicia la FI por evasión de aportes previsionales que reajuste por movilidad. Estamos hablando del 5% o menos. Sí, sí, no llega al 3 y pico por ciento. Tradicionalmente existió un grave problema, ¿cuál es? Que es la judicatura, los jueces que terminan resolviendo los casos. En materia jubilatoria es sano que la solución sea por norma general y abstracta, es decir, que la solución pase por el Congreso más que por la judicatura o el Poder Judicial. En este sentido, esta va a pasar por el Congreso. Y esto es sano, porque cuando hablamos de Elis Badaro, que son los fallos que resolvió la Corte, la Corte terminó legislando y después los jueces de la Cámara de Seguridad Social terminan aplicando un precedente de la Corte al resto de las causas. Con lo cual el Poder Judicial se convierte en legislador. Y es sano que el pueblo, a través de los representantes, que son los diputados y los senadores, sean los que fijen, ¿cómo fijaron en su momento la pauta de movilidad con la muy buena ley del año 2008? Que dijo, no, esta es la pauta de movilidad para todos los casos. Bueno, no me parece descabellado en absoluto, al contrario, muy sano, pensar en un esquema de decir, bueno, mejoremos el colectivo de 2.200.000 personas. Obviamente, lo ideal sería mejorar a los 7 millones casi de jubilados. Sí, y lo ideal sería también contener a los que ya no se van a poder jubilar. No nos olvidemos que en septiembre tenemos 90.000 mujeres y 50.000 hombres que van a cumplir 60 y 65 años respectivamente y que van a quedar afuera de las moratorias. Definitivamente, para siempre, se van a quedar sin nada. Y es un número no tan alejado del número de personas beneficiadas con esta medida. Y la preocupación también tiene que ver, usted dirá, fiscal, si comparte esta idea, con el hecho de que la sustentabilidad de la ANSES esté comprometida para el futuro. Es decir, se atiende a los jubilados de ahora, esos 250.000 jubilados de ahora. ¿Qué será de las futuras? Eso es central, eso es central. La seguridad social se nutre de principios. Principios que emanan de la Constitución Nacional o que recoge la Constitución Nacional. Tal vez son hasta previas a la Constitución. ¿Qué cuáles son? La universalidad, que aunque la Constitución no lo prevea, el derecho a la seguridad social debe tratar de materializar. Es la universalidad, la solidaridad, la redistribución del ingreso, de la seguridad social y sobre todo lo previsional, es un ámbito o un andamiaje para redistribuir las riquezas. Y para poder materializar todo esto a lo largo del tiempo, es importante tener un fondo de garantía de sustentabilidad. ¿Qué busca el fondo de garantía de sustentabilidad? Busca tener sustentabilidad hacia futuro en el tiempo, porque ¿qué puede suceder? Hay crisis económicas en el mundo, hubo crisis económicas en el este asiático en los años 2008, 2009, y bueno, y para eso tenemos que buscar que no atenúen o que no hagan un impacto negativo, un impacto negativo que se pueda atenuar ese impacto negativo en la economía nacional. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo que busca es que ante una situación negativa de la economía mundial y negativa de la economía nacional, puede el Estado Nacional cumplir con las prestaciones previsionales y en la calidad que correspondan. Y otra de las preocupaciones, porque yo me pongo a pensar en este momento en el jubilado o la jubilada, que deben decir, si están en una situación que los compete, me gané la lotería. Ahora, hay un impuesto que termina siendo algo definitorio para entender qué cantidad de dinero le puede llegar a ingresar a este jubilado o jubilada, que es el impuesto a las ganancias o algún otro impuesto que pueda existir. De eso se trató, se va a hablar, porque cambia sustancialmente el panorama. Yo no he visto en el proyecto, porque yo no he visto, no sé si por ahí van, puedo ver el proyecto. El boceto que teníamos, el rastrillaje que hice fue entre gente del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo Nacional, es eso. Y para mí, clave, a propósito de lo que preguntaba Lu, de lo que decía Víctor Hugo, es si es sustentable. Es complicado. El tema que decías del impuesto a las ganancias, para eso debe reformarse la ley de impuesto a las ganancias que prevé que al beneficio previsional se le debite ganancias. Debe reformarse eventualmente. Quien lo esté mirando y piensa, voy a ganar 200 mil pesos por este juicio ya iniciado y que me va a corresponder, supongamos que la señora o el señor está haciendo la cuenta en su casa. No, o sea, no es esa cifra la que va a recibir. No, obviamente, a eso hay que debitar el impuesto a las ganancias. Y también es cierto que la clave pasa por la sustentabilidad, porque la sustentabilidad te garantiza poder cumplir con las prestaciones en calidad hacia futuro. Esa es la clave. Le agradezco muchísimo, fiscal. Un placer. Muchísimas gracias. ¿Cómo anda el padre Toto, su hermano? El padre Toto está muy bien, trabajando ahí en la Villa 21 y 24, muy fuerte, con mucha gana y mucho espíritu. Y yo ahora voy a ir a la cumbre, en la Santa Sede, con el Papa querido, o Papa Francisco, que hay de jueces y fiscales por el tema de crimen organizado y de trata. Y viajamos, hay varios jueces que tengo entendido que ya muchos de ellos ya están en Roma. En cambio, los fiscales, como trabajamos hasta el último momento, los cinco fiscales invitados, vamos el primero a la noche para llegar el dos. Estamos en la cumbre y volvemos el mismo día. El fiscal de Bedia no tiene idea del pie que nos ha dado para la continuidad del programa.